Hola moteros y moteras, soy Mine y en este vídeo vamos a ver cómo instalar en la moto un cargador USB para el móvil y un relé de protección, de forma correcta y sin temor a quedarnos sin batería. Lo he montado en la Leonard Pilder, pero puedes seguir estas mismas instrucciones con tu moto, sea cual sea, porque seguro que en alguna ocasión habéis estado lejos de casa con la moto y habéis estado cortos de batería en el móvil. Inquietante, ¿cierto? La verdad es que no es una sensación agradable, porque podríamos necesitar el GPS, hacer una consulta en internet o hacer una simple llamada, pues se acabaron las preocupaciones en este aspecto. Hoy vamos a ponerle un cargador USB a nuestra moto. Como en todos los minebricos, voy a empezar viendo lo que vamos a necesitar para hacer esto. Cargador USB para la moto, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Relé de 12 voltios 40 amperios. Juego de destornilladores. Juego de llaves Allen. Cuatro conectores Faston con sus fundas. Un par de terminales para batería. Tubo termorretráctil con un diámetro por el que pasen los terminales de la batería, cuanto más justo mejor. Un encendedor de gas. Un par de conectores robacorriente o vampiros, como les llaman algunos, para cables de 0.75. Medio metro de cable eléctrico paralelo con polaridad de 2,5 milímetros cuadrados de sección. Dos metros y medio de cable eléctrico paralelo con polaridad de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Unas tijeras robustas, pelacables, alicates pequeños, bridas de plástico, recoge cables en espiral y un par de horas de tu tiempo. Antes de entrar en materia, un par de avisos importantes. Primero, un pliego de descargo a mi favor. No me responsabilizó de los daños que puedas sufrir tú, tu moto o el dispositivo que vayas a cargar. Sé precavido y usa el sentido común. Y segundo, tampoco puedo asegurar de que en caso de avería eléctrica, la marca vaya a hacerse cargo. En principio no debería haber problema, ya que estamos tomando todas las precauciones necesarias con el uso de un relé y fusibles, y evitando sobrecargar el circuito de alumbrado, pero siempre es bueno saberlo. En la descripción dejé el cargador que yo utilicé, pero si vas a comprar otro, aclarar que el cargador USB debe ser estanco. Es decir, que no tenga partes abiertas ni que pueda entrar agua en el interior. Mejor uno de estos, que aunque son más feos, van a quedar herméticos sin posibilidad de que entre agua. El relé lo puedes adquirir por internet o en cualquier tienda de repuestos para automóvil. Te costará unos 3 o 4 euros. El relé que necesitamos es uno definido como normalmente abierto. Y te explico muy brevemente qué es el relé para que sepas qué cosa vas a poner en tu moto. ¿Es un componente eléctrico que sirve para conmutar un circuito? Dicho de otra manera más sencilla, es como un interruptor que se abre o se cierra automáticamente cuando una pequeña corriente eléctrica pasa por él. ¿Y por qué necesitamos uno? Porque de no usarlo, el cargador USB estaría robando corriente de nuestra batería aunque la moto estuviera parada por la noche a todas horas. Cualquier despiste podría agotar la batería y eso no lo cubre ninguna garantía. Con el relé conseguiremos que al encender la moto y encenderse la luz LED, el relé detectará esa corriente eléctrica y cerrará el circuito dejando pasar la electricidad de la batería al cargador. Y cuando apaguemos la moto el relé desconectará el cargador. ¿Y por qué no usar la electricidad de la luz LED o la del faro para alimentar el cargador USB? Buena pregunta. Y mucha gente lo hace así, pero no es lo ideal. Los cables de la moto tienen una sección determinada, un grosor. Si el cable está diseñado para soportar, por poner un ejemplo ficticio, a 10 amperios, al poner accesorios adicionales estamos aumentando la demanda de intensidad a 20, 30 o más amperios. El cable podría no soportarlo, podría derivar en un mal funcionamiento del resto de componentes bajo ese mismo circuito eléctrico o lo más habitual, que se fundan los fusibles de la moto. Además, con el relé separamos circuitos. Un fallo en el cargador USB no afectaría al resto de circuitos. Y después de dejar claro esto, vamos a ver ese vídeo. Y manos a la obra. Empezamos quitando la tapa lateral de la batería, al lado derecho de la moto. Delante tenemos un tornillo y detrás dos tornillos más. Quitamos el tornillo de delante y luego los dos tornillos de atrás. La tapa sale con facilidad y dejamos al descubierto la batería de la moto. Ahora vamos a preparar los terminales para conectar los cables de dos y medio de sección, los más gorditos, a la batería. Con ayuda de un pelacables pelamos los cables y con ayuda de unos alicates pequeños abrazamos el terminal al cobre del cable apretando muy muy bien, que quede bien fuerte para evitar que puedan soltarse. Con la funda termo retráctil corta un trozo para cubrir la conexión del terminal con el cable. Mételo, ajustalo y con ayuda de un mechero calienta la funda con movimientos continuos para evitar quemar el cable. Solo nos interesa calentar la funda termo retráctil. Quizás no ajuste al 100% pero será suficiente para agarrar el cable al terminal. La funda termo retráctil no se encoge hasta el infinito sino que tiene un límite. Si ves que no se encoge más, no sigas calentando, es que llegó a su límite. Hacemos lo mismo con el otro terminal. Ahora vamos a desconectar los terminales de los bornes de la batería. Puedes hacerlo con las manos, no te vas a electrocutar pero asegúrate de que tienes las manos secas y que no tienes herramientas en las manos que puedan cortocircuitar los bornes de la batería accidentalmente. Primero y siempre primero desconectamos el terminal negativo, el negro, y luego el positivo, el rojo. Así evitamos chispazos o generar fallos eléctricos en la moto. Los bornes tienen un tornillo de estrella delante y una tuerca por detrás. Cuando empieces a aflojar el tornillo, suelta la tuerca por detrás para no perderla. Une tornillo y tuerca, así no se perderán. Quitamos ahora el polo positivo, el rojo, y hacemos lo mismo. Toma medida del cable que vas a utilizar y sé generoso. Mejor cortar más tarde el sobrante que quedarte corto desde el principio. Con el cable que estábamos creando con los terminales que pusimos antes, toma una medida de un par de dedos y pélalo con el pelacables. Trenza el cobre para que los hilos no se separen. Y vamos a cortar un trozo de termo retráctil para hacer una nueva conexión. Toma el cargador USB y en el extremo del cable, donde están los terminales que ya trae el cargador, vamos a introducir el trozo de la funda termo retráctil que acabamos de cortar en el cable negro que tiene el terminal del cargador USB. Ahora introduce el cable negro pelado en el terminal y pásalo varias veces por el aro y apriétalo bien con los alicates. Respeta el color de la polaridad de los cables o luego va a ser un lío. Desplaza la funda para tapar la conexión que hemos hecho intentando que cubra tanto el cobre como el terminal. No queremos que luego estos dos terminales se rocen y produzcan un cortocircuito. La batería podría calentarse en exceso e incluso explotar. Así que muchísimo cuidado con esto y presta atención en cubrir bien esto. Y como antes calienta la funda para que se encoja bien y no se mueva de su sitio. No te aconsejo usar cinta aislante. El pegamento de la cinta aislante pierde propiedades con la humedad y el calor y se termina despegando. Si quieres asegurarte bien puedes usar cinta vulcanizable que es como la cinta aislante pero que se termina fundiendo consigo misma evitando que se abra y se separe. Una vez acabados de unir los terminales con los cables vamos a abrir la tapa lateral derecha. La tapa brillante. Quitamos el único tornillo que sujeta la tapa. Separa primero la parte trasera y luego la delantera. Delante hay dos espárragos de plástico embutidos en dos arandelas de goma. Tira hacia afuera progresivamente hasta que se separe. Si abres por arriba te será más fácil. Aquí verás un montón de cables y conexiones que se guardan detrás de esta tapa. Puedes ver algunos relés como el que vamos a montar nosotros, la centralita, fusibles. Tomamos el cable rojo que habíamos pelado antes y vamos a enganchar ahí un conector Faston hembra para conectarlo al relé. Primero haz pasar la funda del conector dentro del cable rojo. Toma medida para cortar el sobrante de cobre y coloca el terminal del cable. No olvides asegurar bien el cable al terminal. Aprieta bien fuerte para que quede bien sujeto y sube todo lo que puedas la funda para cubrir el terminal. Y ahora conecta este terminal Faston al relé al pin número 30. Ahora vamos a cortar unos 15 o 20 centímetros de cable rojo de 1,5 milímetros de sección. Puedes hacerlo todo con un cable de 2,5 de sección, pero en esta parte del circuito no se necesita una sección tan grande y al final se encarece el precio que pagamos por los cables. En este trozo de cable vamos a pelarlo en uno de sus extremos un par de dedos. Trenzamos y el otro extremo lo pelamos también, pero con un centímetro bastará. Cortamos un trozo de unos dos dedos de termo retráctil y lo pasamos por el aro del terminal del cable rojo del cargador USB. Este es el cable donde el cargador tiene el fusible. Y como habíamos hecho antes, lo pasamos varias veces por dentro del terminal. Aseguramos con los alicates y listo. Posicionamos el termo retráctil y lo ajustamos con calor. El otro extremo del cable lo enfundamos con una nueva funda para el conector Faston y ponemos el conector Faston hembra como ya sabemos asegurando muy bien con los alicates para que no se salga el cable. Ajustamos la funda y listo. Este último conector lo conectamos al relé al pin opuesto, al pin número 87. Por el momento hemos intercalado el, llamémosle, interruptor del relé al polo positivo que unirá la batería al cargador USB. Será el encargado de cortar la corriente del cargador cuando la moto esté apagada. Sigamos, ahora vamos a descansar de los cables para desmontar un poco más la moto. Debajo del tanque, por el lado derecho, está el embellecedor lateral y vamos a quitarlo para facilitar el paso de los cables. Tiene cuatro tornillos, uno en la parte inferior izquierda, otro está también a la izquierda pero arriba, otro arriba en el centro y el otro arriba a la derecha. Y abajo, a la derecha, no tenemos tornillo pero tenemos un espárrago de plástico metido en una goma que saldrá fácilmente tirando hacia afuera. Retira la pieza con cuidado. Ahora va a ser mucho más fácil pasar los cables de atrás a adelante. Toma el cable de uno y medio de sección y pásalo de atrás a adelante pero por detrás del chasis. Una vez hayas pasado el cable, mira detrás del faro. Ahí verás una junta de goma flexible. Vamos a meter nuestro cable por esa junta. Pero para hacer las cosas más fáciles vamos a desmontar también el faro. Debajo del faro hay un tornillo con una tuerca. Quita ese tornillo con mucho cuidado de no perder ni la tuerca ni la arandela. Son pequeñitas y es fácil que se caigan y se puedan perder. Abre un poquito el aro y muévelo para sacarlo con cuidado para no arañar ni el aro, ni el faro, ni la tulipa del faro. Una vez salga el aro sujeta el faro para que no caiga y sácalo. Tanto el faro como el aro de metal que está detrás. Fíjate bien en la posición de ese aro y el faro. Luego tendrás que ponerlo igual. Ahora ya será fácil pasar el cable por detrás atravesando la junta hasta el interior del faro. Aquí sé generoso con el cable. Vas a trabajar más cómodo. Ahora vamos a utilizar los conectores robacorrientes. Te recomiendo usar unos para un tamaño de cable de 0.75 que son los cables que lleva nuestra pílder en el faro. Estos conectores harán una pequeña muesca en los cables del faro sin tener que cortarlos ni dañar la instalación eléctrica de la moto, salvo por una pequeña muesca en el aislante del cable. Esta pieza metálica aprisiona los cables y la tapadera dejará sujeto el conector. Yo hice la conexión a la luz diurna de la moto, es decir, ni a la corta ni a la larga, sino al aro LED. Cuando el aro LED está encendido, se activará el interruptor del relé y dejará pasar corriente de la batería al cargador. Así que coloqué los robacorrientes antes de este componente eléctrico de color verde. Primero ponemos el cable del faro bien posicionado en el lugar adecuado del robacorrientes. Tanto un polo como el otro polo del cable del faro. Y luego con nuestro cable que hemos pasado al interior del faro lo pasamos por el robacorriente utilizando el otro surco libre que tiene este conector. Y recuerda que no es necesario pelar el cable. El conector ya se encarga de atravesar la funda del cable y contactar con el cobre. Tómatelo con paciencia, esto debe quedar bien alineado. Los cables en su lugar para que el conector se cierre y haga bien su trabajo. Luego cierra la pestaña con fuerza. Para ayudarte puedes utilizar unos alicates si es necesario. Ahora puedes retroceder el cable que metimos dentro del faro para que no haya tanto cable suelto por el faro. Y es hora de sujetar el cable con bridas de plástico. Y ahora que ya no se van a mover los cables vamos a colocar el faro. Es lo mismo que antes pero a la inversa. Primero el aro, luego la tulipa, su aro embellecedor con su tornillo y la tuerca. Solo una puntualización. El faro tiene una pequeña pestañita en el borde de la tulipa transparente. Eso debe quedar centrado y hacia abajo. Así te aseguras de que el faro no lo has montado al revés ni está girado. Y ya podemos seguir poniendo bridas. Yo puse un total de 3 bridas asegurándome de que el cable no se va a descolgar y caer cerca del motor ya que puede derretir el cable con el calor. Ya estamos acabando el trabajo. El otro extremo del cable que habíamos pasado hasta el faro vamos a cortarlo. Aquí lo mismo, sé generoso y deja unos centímetros para poder trabajar con el cable y no vaya tan justo. Separa los hilos, pélalos para ponerle unos conectores Faston, ponemos sus funditas y ponemos los terminales Faston hembra. Y estos dos terminales los conectamos al relé, a los dos pines que tenemos libres, el número 85 y 86. Aquí no es necesario respetar la polaridad. Estos dos pines conectan a la bobina interior del relé y es indiferente su polaridad. De hecho cuando pusimos los conectores al faro tampoco respetamos la polaridad. No es necesario en este caso. El relé tiene un agujerito y casualmente nuestra pílder tiene también un agujerito sobrante a la derecha de donde están los otros relés. Podríamos poner un tornillo con una tuerca por detrás pero para no complicarnos demasiado utilizaré una brida y quedará igualmente sujeto. Y como con mis manos en medio durante el montaje no se verá bien, aquí os dejo el resultado. También aproveché la brida para sujetar el tubo coarrugado que pasaba por arriba. Es hora por fin de pasar al cargador USB al lugar adecuado. De igual manera que hicimos antes pasamos el cable del cargador USB de atrás a adelante por detrás del chasis. ¿Recuerdas los dos primeros terminales que montamos al principio del vídeo? Los teníamos ahí abandonados. Pues es el momento de conectarlos a la batería. Empezamos conectando el terminal rojo al borne rojo de la batería. Recuerda al conectar primero el cable rojo, el positivo. Respeta este orden para evitar problemas eléctricos en la moto. Manos secas y sin herramientas en las manos. Ensarta el terminal rojo de la moto al tornillo y nuestro terminal rojo al mismo tornillo. Insértalo a la batería y coloca la tuerca por detrás y aprieta firmemente. Y lo mismo con el otro borne, el negativo, el negro. Ensartamos nuestro terminal negro, el terminal negro de la moto y lo colocamos en la batería con la tuerca abrazando por detrás. Coloca el capuchón de goma a la batería y listo. Aquí ya está el trabajo finalizado. Aquí vemos el fusible del cargador USB, esta cajita negra y unas bridas nuevas amarrando el cable. Una brida aquí, pasa el cable por detrás, otra brida aquí, otra brida por aquí, paso por detrás del conmutador, sale por aquí y el final del cable del cargador aquí. Ya vamos a poner el cargador. Yo quise ponerlo aquí porque quedaría discreto y no molestaría pero tiene unas pestañitas el cargador que no le deja entrar bien en esta zona. Así que voy a cortarlas. Con cuidado y ahora un poco de cinta de doble cara, que sea buena y que resista la intemperie. Colocamos con cuidado y apretamos unos segundos. Y ya solo nos queda enchufar este conector SAE. Conviene colocar el conector SAE y el cable de tal forma que quede un poco disimulado. Más tarde colocaremos un recoge cables de color negro para que quede el trabajo fino y con un buen acabado. Hora de probarlo todo. Conectamos el cable USB al cargador, damos contacto a la moto y enchufamos el teléfono. Y ahí está, cargando. Si corto el contacto, el teléfono dejará de cargar. Y aquí podemos ver el resultado final con el recoge cables negro. Con todo esto hemos conseguido poder tener un cargador para nuestro teléfono móvil, el GPS o cualquier otro dispositivo que necesite un USB para cargar. Y recomendación importante, ten en cuenta que aunque es posible proporcionar carga con la moto con el motor parado, no es lo más recomendable, dado que podrías agotar la batería. Así que lo ideal es usar el cargador mientras vamos circulando con la moto, cuando vayas en carretera o por la ciudad. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Te resulta fácil o complicado? En serio, puede parecer laborioso y complicado, pero no lo es. Si tienes las herramientas y un rato libre, puedes hacerlo sin grandes complicaciones, pero asegúrate de acabar los pasos correctamente y dejarlo todo bien terminado antes de seguir con el siguiente paso. El cargador lo he usado infinitas veces y no te puedes ni imaginar con la gran tranquilidad con la que salgo con este aparato aquí montado. Un consejo, búscate un cable cortito, no muy largo para que puedas enrollarlo y que no se te enrede en ningún sitio. Nos vemos y si quieres ver un par de minébricos más, te dejo por aquí un par de vídeos por si no los habías visto. Adiós.